La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presenta su programa Camino de Santidad. Isaías 35.8 dice, Y habrá aquí calzada y camino y será llamada Camino de Santidad. En estos tiempos de herejía y apostasía, Dios siempre se reserva un remanente defendiendo la sana doctrina. La gente está orando para tener un cambio. Los gobernantes quieren cambio. Las Naciones Unidas quieren cambio. Los políticos ofrecen cambio. Pero yo les tengo noticia en esta hora. Aquí, en esta palabra, no hay cambio. Es que no es la Biblia que tiene que acomodarse a mí. Es que no es el Evangelio que se tiene que acomodar a mí. Yo me tengo que acomodar a lo que la Biblia dice. Esperamos que este programa sea de bendición para tu vida. Y ahora, con nosotros, el pastor José Luis Canales. Usted, amigo que me mire en la televisión en esta hora. ¿Qué tipo de palabra usted está buscando? A usted están predicando un Evangelio sin cruz. Un Evangelio donde todo cabe. Donde todo entra. El adúltero entra. El fornicario entra. El marihuanero entra. Esta agua tiene un precio. Gloria al Señor. Hoy los faranduleros se convierten. Aleluya. Gloria al Señor. Vienen, hermano. Y a los tres meses de convertido. Aleluya. Ya sale el primer sencillo. Aleluya. Y le ponen como tema la machaca. Oiga, hermano. Gloria al Señor. Y ahí están los evangélicos con la machaca. Con la machaca. Con la machaca. Alaba al Señor en esta noche. Pero como ya Dios no le permitió grabar más de eso, hermano. Porque, aleluya, los cantos, hermano. Hay cantos. Aleluya. Que tienen que ser inspirados por el Espíritu de Dios. Y un pagano con la mente sucia. No puede tener inspiración del Espíritu Santo. Que va a poner esa bailar a la gente. Aleluya. Han quebrado. Se han ido afuera. Han vuelto como el perro al vómito. Allá están afuera. Alaba la gloria del Señor en esta hora. Porque no pagaron el precio. No se sometieron a la palabra. Y si usted quiere ser bendecido de Dios. Tiene que guardar la palabra. Si usted quiere recibir la bendición de Dios. Aleluya. El Señor te dice en esta noche. Dame, hijo mío, tu corazón. Y que sigue diciendo. Y vean tus ojos por mis caminos. Dame hoy, hijo mío, tu corazón. Y de aquí en adelante serás diferente. De aquí en adelante serás una nueva criatura. Ese es el evangelio. El evangelio de la cruz. Aleluya. Usted va por las calles ahora, hermano. Y, aleluya. Ve a un afeminado. Ese Dios te bendiga. Alaba el Señor en esta noche. Ve, hermano, a un drogadito medio marihuanado. God bless you, brother. Aleluya. Ese es el lenguaje. Aleluya. El creyente debe de ser diferente. El creyente que ama a Dios debe de pagar un precio. El creyente que quiere ir al cielo debe de pagar el precio. Dice la palabra del Señor que donde está el corazón. Aleluya. Allí, allí que dice su Biblia. Allí está, donde está el tesoro que dice la palabra. Allí estará tu corazón. Iglesia del Señor en estos tiempos. Donde está tu corazón. Si tu corazón es del Señor. Si tu corazón nació de nuevo en esta palabra. Tú y yo tenemos que amar a Dios. Tú y yo tenemos que pagar el precio. Tenemos que respetar a Dios. Tenemos que guardar la palabra. Oh, gloria al Señor. Hoy cada día más me quedo asombrado, asustado. Aleluya. Le digo a la gente allá afuera. Gente que un día los conocimos a ellos como hombres de Dios. Gente que un día los conocimos a ellos como gente, hermano, íntegra. Aleluya. Gloria al Señor. Y le dice uno, ¿Dónde te congrega? Me congrego. Aleluya. En la iglesia. Aleluya. En la iglesia más grande de Houston. Alabado sea el Señor. Una vez reprendí a uno de esos. Y le dije, en otras palabras. O sea que estás allí. Y me dice que estás allí. Por no decir que estás caído. Está diciendo que vas a esa iglesia. Solamente para quitarte. Para no quitarte el nombre de cristiano. Le digo yo. ¿Sabes qué? Para mí no eres nada. Alabado la gloria del Señor. Porque yo te conocí a ti. Yo sabía que tú amabas la palabra. Y estás de caída. Estás rumbo a la caída. Aleluya. El Señor te dice por la palabra. Hay que pagar el precio. Hay que volver a oír estos sermones. Hay que volver a oír. A llorar por esta palabra. Hay que devolvernos a vivir por esta palabra. Que la palabra toque nuestra vida. Hoy se predica esta palabra. La gente no llora hermano. Por quebrantada. No. Lloran porque les dolió la palabra. Amén. No llora por diciendo. Este hermano lo está tocando el Espíritu de Dios. Pero ya no se sabe distinguir. Si es por el Espíritu de Dios. O es porque la palabra lo está desquebrajando. Alabo al Señor. Hay que pagar el precio. Aleluya. Para poder sentir lo que se está sintiendo en esta noche. Para poder sentir esos ríos de agua viva. Hay que pagar el precio. Hay que ir a la cruz. Jesús dijo. El que quiere venir en pos de mí. Que dice. En primer lugar. Que dice. Niéguese. Niéguese. A mucha gente no le gusta negarse. ¿Sabe? Negarse es dejar el pecado. Negarse es dejar la borrachera. Dejar lo que te gustaba. Este es el sacrificio. A mucha gente le cuesta pagar el precio. Aman más la vida mundana. Aleluya. Aman más a Sodoma y a Gomorra. Aleluya. Ya aparecen la mujer de Lot. Aleluya. Viendo la riqueza del mundo. Viendo a Egipto. Como muchos rebeldes en Israel. Que estaban pagando ya hermano. Amén. Allí nacieron los polleros de ahora. Estaban pagándole a gente que lo llevara para atrás. Hasta Egipto. Porque decían. Allá comemos cebolla. Oigan que comida la de la gente. Allá comíamos puerro. Allá comíamos ajo. Así está la gente de estos tiempos hoy hermano. Aleluya. Cuando ven en el desierto que hay que cruzar. Cuando ven que aquí no todo es fácil. Amén. Comienzan a mirar a Egipto. Y dicen. En Egipto estaba bien. Sabes que estamos más bien ahora. Estamos más bien ahora. Cuando dicen amén en esta noche. Yo ahora estoy mejor. Antes no servía para nada. Antes no era nada para el hombre. No era nada para el mundo. Pero hoy usted y yo podemos decir. Somos instrumento en la mano del Señor. Pero hay que pagar el precio. Aleluya. Cuando la gente se le habla de pagar el precio. Se retractan. Gloria al Señor. Se comen la torta. Aleluya. Gloria al Señor. Se toman la Coca-Cola. Pero se la quieren tomar de gratis. Alabo al Señor en esta noche hermano. Denle la gloria a Cristo en esta noche. Cuando vamos a la palabra de Dios. Cuando vamos a la Biblia. Nos damos cuenta hermano. Que esto tiene un precio. Aleluya. Cuando vamos a la palabra. Vemos que esto tiene un precio. En este camino. El que quiere. Aleluya. De esta agua. Tiene que. Aleluya. Pagar el precio. Hay que sacrificar. Lo que más amamos. Aleluya. Y la Biblia dice. Que el hombre sin Cristo. No ama a Dios. Aleluya. ¿Cuántos alaban al Señor en esta noche? Sí. Porque allá llegaron aquellos discípulos. Diciendo. Nosotros amamos a Dios. Allá llegaron aquellos rabinos. Diciéndole a Jesús. Nosotros amamos al Señor también. Nosotros somos cristianos. Nosotros tenemos la ley de Moisés. Nosotros somos hebreos. Aleluya. Y un solo padre tenemos. ¿Qué dijeron ellos? ¿Quién era el padre de ellos? Nuestro padre es Abraham. Aleluya. ¿Cuánto me dicen al Señor en esta noche? Mi padre es Abraham. Y yo no lo cupo que tú me vengas a decir nada. Jesús los confrontó con la verdad. Y le dijeron. Aleluya. Ustedes son hijos de Abraham. Aleluya. Ustedes. Ustedes que me quieren matar. Si la ley dice. Aleluya. Que no deben de matar. Que deben de amar al prójimo. ¿Cuánto me dicen al Señor? Ustedes dicen que son hijos de Abraham. Jesús les dio una bofetada con la palabra. Y les dijo en su cara. Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Cuánto alaban a Dios? Y las obras de vuestro padre el diablo. ¿Queréis hacer? Así hay mucha gente en la iglesia. Así hay mucha gente que me está mirando ahora. Que dice que aman a Dios. Que dice que aman la palabra. Pero sus vidas no son convertidas a la mala gloria del Señor. Son hijos del diablo. Ay que fuerte está esto. Ay que fuerte está esto. Aleluya. Aleluya. Juan el Bautista le dijo. Generación de culebra. Generación de víbora. A ustedes lo que saben que les toca fuego. Aleluya. Vayan. 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 ¿Y qué dijo? Antes de bautizarse. ¿Qué dijo? Vayan. Y hagan obras. Hagan fruto digno de arrepentimiento. ¿Y qué le dice? Y no penséis. En decir en vosotros mismos. ¿A qué? ¿A quién? A Abraham. Tenemos como padre. Aleluya. Dale al Señor en esta noche hermano. Hay gente que aman la religión. Pero a Dios no lo aman. Alaba al Dios. Hay gente que aman su iglesia. Pero al Señor no lo ama. Hay gente que aman y obedecen a su pastor. Pero Dios está lejos de ellos. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Alaba la gloria de Dios en esta noche. Aleluya. Yo amo mi institución. Yo amo mi iglesia. Déjese de cuento. Enamórese de Dios. Aleluya. Viva para Dios. Pague el precio. Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Defienden más su iglesia que el nombre de Cristo. Llevan en alto el nombre de su organización. Y a Cristo hace tiempo lo olvidaron. Aleluya. Dejan que bofeteen al maestro. Aleluya. Y defienden a su líder. Dejan que la palabra. Aleluya. Dejan que la palabra sea adulterada. Dejan que la palabra sea hermano. Ay yo siento la gloria del Señor en esta noche. Dejan que la palabra hermano sea adulterada. Aman más a sus guías. Guías ciegos dice la palabra. Alaba la gloria. Enamórese. Pague el precio. Aleluya. Cuando llegamos a esta parte de la palabra. Nos damos cuenta que Dios nos confronta con la verdad. Y de este mal padece el mundo entero. Aleluya. Nos gusta decir las verdades a la gente. Pero que nos las digan a nosotros. No nos gustan. Dale la gloria. Nos gusta hablar. Aleluya. Pero cuando se meten con nosotros. Aleluya. Hay gente en la iglesia que todo está bien. Todo está de maravilla. Están de luna de miel. Con los hermanos. Con la iglesia. Con el pastor. Hasta el día que el pastor se mete con ellos. Alaba al Señor en esta noche. Ama a Dios. Ama al Señor. Ama a Dios. Aleluya. Alaba la gloria de Dios. Hay que pagar un precio. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que sacrificar lo que más amamos. Aleluya. Gloria a Dios. Gente que se van de la iglesia. Porque le mandaron a sentar al niño. Y. I love Jesus. Aleluya. Ya solo falta que lo digan en alemán. Hay gente hermano. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hay que sacrificar lo que más amamos. Hay gente que el pastor no le puede quitar el chicle de la boca al niño hermano. Aleluya. Hay gente que dice que. Bueno mire. Si usted ama a Dios. Lo primero que usted debe respetar es la palabra. Y debe de respetar la iglesia. Debe de respetar la comunión con los santos. Dele la gloria a Dios en esta noche. Debe de aprender a ser un creyente disciplinado. Debe de saber que al templo no se viene a otra cosa. Sino que se viene a adorar a Dios. Porque la Biblia dice. Porque allí. En Villa Jehová. Bendición y vida eterna. Hay que comenzar por eso. Hay que pagar el precio. Aleluya. Por eso esa gente se van a meter donde esos pastores hermano. Aleluya. Que tienen un amor. Hoy ha salido un ministerio por allá. Creo que ahí llegó a Hilton. Se llama palabra miel. Entonces bendicen al Señor en esta noche hermano. Ahí anda la gente enmielada. Parece colmena. Alaba a Dios en esta noche. Andan enmielados. Consiguiendo títulos. Siguiendo puestos. Aleluya. Alabar a la gloria del Señor en esta noche. Hay que ir a esto. Hay que sacrificar lo que más amamos. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aquí hermano hay que sacrificar lo que más amamos. Hay que dejar el pecado. Porque hay gente que ama el pecado. Hay gente que aman el pecado como el alacrán. Que su vieja naturaleza no ha sido cambiada. Y cada vez que hay oportunidad de meter el saite, la cola, la meten. Alaba a Dios en esta noche. Eso fue lo que le pasó al alacrán. El alacrán pidió un aventón para que una tortuguita lo cruzara al otro lado. Y la tortuga le dijo, no alacrán que yo te conozco como eres. Es que yo sé quién tú eres. Le dijo al alacrán, te prometo que no te voy a hacer nada. Dice que cuando ya iban a llegar a la otra orilla, la tortuguita sintió el saitazo acá. Alacrán, me picaste. ¿Usted sabe qué dijo el alacrán? Es que esa es mi naturaleza. Y hay gente que todavía no han dejado su vieja naturaleza. Porque nunca se les ha predicado esta palabra. Nunca se les ha hablado de esta verdad. Por eso es que vienen y se van. Pues alaba la gloria de Dios. Alaba la gloria de Jesús en esta noche. Aleluya, no te vayas de este lugar en esta hora. Llévate la verdad en tu corazón. El proverbista dice, compra la verdad. ¿Y qué dice? Y no la venda. Aleluya. Ama esta palabra. Alabado sea el Señor. Pero es que esta palabra es amarga. Sí, así la sintió el profeta Ezequiel. Es que no es fácil, hermano. Ezequiel la sintió como dulce o amarga. Amarga. Así que cuando nos está dando en la llaga, ¿cómo se siente? Se siente amarga. Algunos dirán, ¿a qué hora se va a bajar este gritón de allí? Aleluya, porque está amargo lo que está diciendo. Pero mira, deja, sigue leyendo el capítulo 4 del 3 de Ezequiel. Dice que cuando se fue metiendo al rollo dentro de su vientre, ¿cómo lo sintió? Lo sintió más dulce que la miel. Es que cuando estamos en la obediencia de la palabra, que hable el pastor del tema que quiere hablar. Pero yo me gozaré. Yo danzaré. Yo levantaré mi mano. Porque esa palabra, aleluya. Esa palabra es mía. Esa palabra es para mí. Aleluya. Hoy la gente anda detrás de los profetas que le profeticen. Y le gusta que le digan, así te dice el Señor. Pues así te dice el Señor en esta noche. Si ellos profetizan, yo también profetizo. Y así te dice el Señor a través de la palabra. Soy específico también. Aleluya. Si quieres de esta agua, paga el precio. Esta agua no es gratuita. Aleluya. Hay que dar algo a cambio. Y el Señor te pide tu corazón. Aleluya. Allí es donde Él quiere meterse. Él no se quiere meter en tu finanza, en tu casa. Él quiere meterse allá adentro. Donde nadie se ha metido. Aleluya. Donde nadie se ha metido. Allí quiere el Señor obrar en tu vida. Aleluya. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Aquí hay que dejar el orgullo. Aleluya. ¿Cuánta gente orgullosa hay en las iglesias? Aleluya. No ha pagado el precio. El otro día estábamos enseñándole a la iglesia, hermano. Que Moisés, antes de ser un caudillo, ¿qué hizo primero? Aleluya. ¿Dónde andaba Moisés? Aprendiendo la mansedumbre. ¿Dónde andaba Moisés? Botándolo del palacio. ¿Dónde andaba? En el desierto de Madian. Que andaba haciendo, pastoreando las ovejas de su suegro Getro. Aleluya. Gente, hermano. Que Dios tiene que sucumbirlo allí. Y el Señor quiere pulirnos, hermano. Ese se llama el precio. No es fácil el precio. Pero aquí la palabra nos manda a pagar el precio. Dale ese aplauso, Señor, en esta noche. Aquí hay que dejar el pecado, el orgullo, la altivez. Hay que dejar la mentira. La soberbia. Aquí no vale el dinero, hermano. La ropa. El oro. La plata. Aquí, hermano. Hay que humillarse. Aleluya. Y como que de ese síndrome padecemos mucho, ¿verdad, hermano? Ese síndrome, hermano. Gloria al Señor. Está bien pegado. Ese síndrome, hermano. No son por los... Amén. Gloria al Señor. Ese síndrome viene del pecado. Aleluya. Sí, porque el orgulloso, el primer orgulloso que habla la Biblia, ¿quién fue? Hay poder en la sangre del Señor. El primer orgulloso fue Satanás. Que Dios, el Señor lo reprenda en esta noche. Amén. Gloria al Señor. Y usted es como es su padre. Aleluya. Entonces, el orgulloso, el padre de él, se llama el diablo. El que ama la mentira no es hijo de Dios. ¿De quién dice Juan que es? Es hijo del diablo. Lo dice su servidor esta noche o lo dice su Biblia. Ah, porque muchos me están mirando como que lo estoy golpeando. Porque ahora ya no es de mano predica. Ahora es golpear. Ay, allí me agarraron agarrotazos. No, aquí quiere al Señor que paguemos el precio. Alabado sea el nombre maravilloso del Señor. Aleluya. Hermano, gloria a Dios. Naamán, gloria al Señor. Era un hombre rico. Naamán era un general del ejército de Siria. Era un hombre valeroso, un hombre respetado, un general. Era un hombre, hermano, que la gente lo veía como tal. Aleluya. Un hombre adinerado, un hombre con buena posición en el gobierno. No, pero tenía un problema que algunos tienen todavía. Tenía un problema grave, Naamán. Naamán, que aunque era rico, que aunque se vestía, hermano, del traje de general. Aleluya. Solo la mujer de él sabía quién era Naamán. Cuando Naamán llegaba a la casa. Y cuando Naamán, hermano, a Luya se quitaba aquella camisa. Cuando Naamán la camisa se le pegaba a las llagas que andaba. Porque dice la Biblia que Naamán era leproso. La lepra es el símbolo del pecado. Y le dijo una muchacha. Oye, varón, hay remedio para ti. Allá en Israel hay un varón de Dios que tiene el espíritu de Dios. Y que si tú vas para allá, vas a recibir el milagro. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche, hermano? ¡Aleluya! Naamán le gustó la idea. ¿Amén o no amén? Si es que a muchos les gusta la idea. A muchos les fascina. Alabo al Señor, dijo Naamán. Pues bueno, hay que ir para allá. Hay que mandar a... Como soy un... Como soy un grande, tengo que reportarme con mis alternos, mis subalternos. Y le mandó la carta al rey de Israel diciéndole que él iba para allá. ¿Y sabe qué hizo Naamán? Comenzó, hermano, a preparar una mula que tenía por allí. Comenzó a echar vestido. Comenzó a echar oro. Comenzó a echar toda clase de cosas. Porque él iba a Israel. No iba a recibir. Iba a comprar un milagro. ¡Aleluya! Llevaba todo el dinero que podía llevar. Pero cuando llega a tocar en la puerta al siervito de Dios llamado Eliseo. Eliseo le dice, ¡Ey, Jessy, mira! Ve y llévatelo al Jordán. Y dile que se meta siete veces allá. Si quieres ser libre de esa enfermedad. Alaba la gloria del Señor en esta noche. Ya a Naamán no le gustó la idea. Porque a la gente no le gusta pagar el precio. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Para beber de esta agua. Hay que pagar el precio. Dijo Naamán el sirio. Este ya se salió. Este no tiene ética. Oh, este no tiene ética ministerial. Ni él mismo sabe con qué se come eso. Mucho menos yo. Hay que hacer ético. Hay que limpiarse el sudor. Hay que meterse la mano al bolsillo. Hay que dar tres pasos a la derecha y tres a la izquierda. En otras palabras, le gustan los predicadores muertos. ¡Aleluya! Porque esos muertos no se meten con nadie. Alaba a Dios porque están muertos. Y un muerto nada puede hacer. Pero esta palabra está en nuestra boca. Y esta palabra tiene que producir vida. Tiene que matar lo que no sirve. Tiene que matar la escoria del pecado. ¡Aleluya! ¿Sabes qué le dijeron a Naamán? ¡Vete! Yo no quiero nada. ¡Vete al Jordán! Y dile que se zambulla siete veces. ¡Aleluya! Cuando el hombre comenzó a ver el agua. ¡Aleluya! Porque ese es el problema de la gente. Cuando comienza a ver que la cosa es seria. ¡Aleluya! Así hay mucha gente que está mirando el río todavía. Y están a la orilla ahí. ¡Aleluya! Tienen miedo a meterse. ¡Amen! ¡Andan de lejito! Alaba la gloria del Señor en esta noche, hermano. No pueden meterse. Ahí andan a medio andar. Todavía tienen una pata en el mundo y una en el Evangelio. ¡Aleluya! Tienen miedo a zambullirse. Porque sabe que al zambullirse viene el compromiso. Denle la gloria del Señor en esta hora. Allí se sella el pacto con Dios. Allí se sella el compromiso con Dios. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y el que no creyere será condenado. Pero yo no he venido a condenar las almas, dijo el Señor. Yo he venido a que tengan vida. Yo he venido a ofrecerles pan. Yo he venido a ofrecerles agua viva. Para que ellos puedan ser salvos. Nadamán cuando vio, hermano, el río Jordán. Que se dice que en el río Jordán rodan los desperdicios de la comunidad. Se dice que el río Jordán era uno de los ríos más sucios. Y comenzó aquel hombre a recordar aquellos ríos tan cristalinos. ¡Aleluya! De farfar, gloria, no sé qué otro más mencionó. Esos ríos de Damasco, ¡Aleluya! Como los que hay en mi tierra, ¡Aleluya! Oh, gloria, aquellas playas tan preciosas, ¡Aleluya! Como las que hay allá. Y dijo, ¿cómo es posible que me zambulle acá? No quería. Gloria, Señor. Pero aquí si quieres ser salvo. Si quieres ser sano. Aunque no te guste. Hay que meterse. ¡Alevado sea Dios! Es que aquí no es porque nos guste. Es porque nos exige la palabra. ¡Aleluya! Y se lo tuvieron que decir sus propios criados, Señor. Si le pidieran otra cosa más difícil, no la haría. ¿Qué le cuesta? ¡Métase, hombre! ¡Métase allí! Ya no nos queremos ir con esa pestilencia que echa usted. ¡Aleluya! Dale la gloria al Señor en esta noche. ¡Aleluya! Ahí está la mujer diciéndole, marido, conviértete. Ya no quiero sentir ese tufo a cigarro, ese olor a alcohol, ese olor a marihuana. ¡Métete! Vas a ser libre. Vas a ser sano. Alaba la gloria de Dios. ¡Aleluya! Y aquel hombre, hermano, queriendo o no queriendo, se mete la primera vez. Y dijo, el hombre se revisó la misma llaga. La segunda, la tercera, la cuarta. ¡Aleluya! No sé por cuál irá usted, hermano. No sé si va por la primera. Porque hay algunos que la primera nomás aguanta, la segunda salen corriendo. Es que esta palabra te manda. ¡Aleluya! ¡Siete veces! No son las veces que tú quieras. ¡Siete veces! Oigan, Amán, con esas siete veces quedó limpio. ¡Aleluya! Levanta tu mano en esta noche. Levanta tu mano en esta noche. Yo siento la gloria de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El que quiere de esta agua, el que quiere de esta agua que yo le daré. Esta agua, esta agua jamás volverás a sentir deseo del mundo. Esta agua va a cambiar tu vida. Alaba al Señor en esta noche. ¡Aleluya! ¡Cuánto lo adoran en esta noche, hermanos! ¡Siguen adorando, siga adorando a Dios en esta noche! Quiere que entremos nosotros. Amén. Porque a veces pasamos como la samaritana. Oigan, hermanos, Jesús llega donde esa mujer. ¡Aleluya! Entablar una conversación con Él. Jesús llega con una sed, hermano, en su interior. La Iglesia Cristiana Pentecostés Camino de Santidad, Movimiento Misionero Mundial, presentó su programa Camino de Santidad. Si necesitas oración, puedes llamarnos al teléfono 713-884-5468, 713-884-5468 o visitarnos a nuestra página en la Internet, www.mmhoustontexas.org. Te invitamos a nuestros servicios, miércoles, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos, 2 de la tarde, Escuela Dominical y 3 de la tarde, Culto Evangelístico. Visítanos o escríbenos a Iglesia Camino de Santidad, 11751 Wilkers Drive, Houston, Texas, 77099. Gracias por su fiel sintonía y será hasta la próxima. ¡Que Dios les bendiga!